La papita del día de hoy es para tener imágenes sin pagar derechos de autor que podamos utilizar en nuestro sitio web, en las papelerías, en el fondo, en cosas que necesitamos y que eventualmente puede llegar ahí el dueño de la foto, cobrarnos el impuesto, la multa, los intereses, las costas del juicio, etc. Así que evitándonos eso, vamos a utilizar los siguientes sitios. El primero se llama Confite, que es un metabuscador que busca dentro de Flickr imágenes que no tengan derechos de autor para que las podamos utilizar. Es bastante bueno, encuentra imágenes de muy buena calidad y la base de datos grandes. Las otras dos papitas, digo disclaimer acá, yo no las he utilizado, pero tienen buenas críticas en internet. La primera, si bien la dirección, es sxc.hu, es un sitio de varias imágenes, la verdad hay que buscar, algunas son bien callemperas, otras son bastante buenas, es cosa de buscar lo suficiente. Y lo tercero, no es precisamente una base de datos, es un sitio en el que uno se inscribe y diariamente recibe 10 imágenes de muy buena calidad sin derecho de autor para poder usar. Idealmente para diseñadores, para gente que quiere ir acumulando imágenes, ya que son de muy buena calidad y la dirección, aunque va a aparecer abajo, es unsplash.com. Así que esas son las papitas del día de hoy.